Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Manchester United Continuamos con el equipo inglés después de... Yo después de las vacaciones, tío, yo no sé... Yo no sé ni cómo quedó esto, pero sí que sé que estaba siendo un poquito desastre la temporada, bueno... La simulación rápida, tío, la simulación rápida, pero también la visual, ¿no? Tampoco conseguíamos ser contundentes y ganar varios partidos seguidos, ¿no? Ganábamos al City, pero después perdíamos contra el Golf y perdíamos con el Liverpool Ahora ganábamos al Tottenham otra vez Y no sé qué será lo siguiente, pero... Chicos, nosotros vamos aquí a lo nuestro, poco a poco, y... Que nos echan, porque nos echan, tío, pero ahora mismo no tienen pinta de que nos echen Mira que esta temporada está siendo, yo creo, peor que la anterior Pues... 94 de valoración de manager Las cosas del FIFA Incomprensible Tenemos ahora... Doble partido en Copa De hecho, casi triple Porque volveremos a enfrentar ahí al Brentford Eh... Porque sí, nos enfrentamos al Brentford en la semifinal de la... Eh... Que podría ser un título... Hombre, este momento es lo más... Es lo más cercano a... 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 A ganar, porque esto parece bastante complicado Y en la de FIFA nos enfrentaremos al... QPR Así que, chicos, partidos de Copa En los que empezamos hoy En principio, de forma tranquila Y... Y deberían ser con victorias, ¿no? Podríamos seguir ganando estos... Estos... Estos partidos Tenemos el mercado de invierno además aquí presente Eh... Veo que ahora mismo no hay nada negociándose Y tampoco sé si hay intención de fichar a nadie Yo creo que en principio no... No hay intención de fichar a nadie Yo creo que la plantilla... Yo intento cerrar bien la plantilla en verano Y... En principio no va a haber ningún cambio aquí Ya veremos Ya veremos, ¿no? Porque si llega una oferta de repente Me sobrepagan por algún jugador, pues... Puerta Puerta y adiós Pero en principio no creo que haya... Ninguna cosa así rara A ver, tenemos al Brentford Y tenemos al QPR Es mejor equipo el Brentford Y además son semifinales Así que contra el Brentford Vamos a seguir más o menos con titulares Y contra el QPR haremos rotaciones Creo yo Por mucho que sean los dos de copa No van a jugar los suplentes de los dos partidos Por una cuestión física Así que... Vamos a ver Si llegan... Todos los que lleguen bien para este partido Los titulares van a jugar Y ya para el siguiente Principalmente serán los... Los suplentes quienes se encarguen Entiendo yo del QPR Y quienes avanzarán de ronda Espero que no la liemos contra el QPR Que no sé ni en qué división está ahora mismo Vamos... En primera no En primera no Eso lo podemos asegurar ¿Subestiman los jugadores al rival? Ya... No, espero que no Espero que no Espero que no Espero que no subestimen al rival Porque hay que ganar el partido Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que lo tenemos Yo creo que no es un partido aquí demasiado difícil Y que al Brentford le vamos a ganar Y nos vamos a meter en la final de... De la Carabao Cup Mira, el equipo está perfectamente Pues chicos, mira El equipo está perfectamente Mira, solo voy a hacer el cambio de la portería Que Dean Henderson es el portero de las copas Y... Y ya está Solo voy a hacer este cambio, chicos Y listo ¿Vale? Este cambio Y para adelante, tío Y para adelante Para adelante con lo que tenemos Brentford Manchester United Para empezar hoy En finales de la Carabao Cup Oye, golazo que acaba de meter Bruno Fernández ¡Pues el segundo! ¡Rasford! 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 ¡Qué buena esa Greenwood con Rashford! 0-4 Que le está cayendo el Brentford, eh ¡Rasford! 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 En atributos de penaltis Es verdad que tiene Bruno un poco más Pero venga, tío Se lo han echado a Rashford Vamos a intentar hacer el hat-trick con Rashford, ¿no? Eh... Bueno A ver si no se va a ir fuera ¡Uuuu! La adivinada La adivinada Y el gol ¿Eh? Que le gusta mucho el juego adivinar Pues le ha tirado imposible de parar Para que Fue el tercero de Rashford hat-trick Y 0-6 al descanso Chicos, mira Este era el objetivo El objetivo era este Hombre, no esperaba ir 0-6 al descanso Pero sí que el objetivo del partido era sin duda golear ¿Vale? El objetivo era golear Y no preocuparnos del partido de vuelta Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido porque al descanso esto está a 0-6 Voy a dejar los mismos Podría hacer cambios, pero bueno Supongo que haré cambios más adelante del partido Que ni están casados físicamente ni nada Y el siguiente lo van a jugar los suplentes Pero esto ya está Esto ya va para goleada histórica ¿Eh? Como sigamos marcando goles Yo no sé si vamos a llegar a 10 Está el partido de la cámara lenta Parece que los jugadores están como el Bayern contra el Barça, ¿no? Que van andando Y marcan goles ya por marcar Pues nada Que Sancho no había marcado Y ha dicho Venga, tío, yo también quiero mi gol 0-8 Vale, Martial Y también quiere otro gol Pues nada, venga Ay, nos ha cortado la última, tío Podríamos haber conseguido el décimo Bueno 0-9 Es una locura absoluta Lo de este resultado A ver, es que yo me lo estoy tomando aquí un poco de cachondeo Porque es que han empezado a caer goles y goles y goles Pero, tío, que me han marcado nueve goles Que me han marcado nueve goles, ¿eh? Que me han marcado nueve goles Que no es poca cosa El Brentford no sé si descendió o qué Pero en la primera temporada está en la Premier Y no sé si ahora sigue en la Premier Pero se ha llevado nueve goles, ¿eh? Y además en casa Es que es una locura absoluta este resultado, ¿eh? Es que estoy tomando así un poco de cachondeo Porque es que me parece una locura, ¿no? Pero aquí le hemos metido nueve Le hemos metido nueve Voy a comprobar ahora mismo El Brentford está en la Premier Si no lo está, lo estuvo la temporada anterior Eso seguro A ver si carga, por favor Venga, un poquito de velocidad aquí Premier Ahí está el Brentford, en la Premier El Brentford está en la Premier Es que solo sumo seis puntos más que el Brentford Y le he metido nueve Eso demuestra que algo no funciona en la simulación, ¿eh? Eso demuestra que algo no funciona en la simulación Cuando llevo ocho victorias, siete empates y seis derrotas No, pero es que está claro que algo no funciona en la simulación, ¿eh? Señores de EA Sports Algo falla aquí Algo falla aquí Porque son mucho mejores de lo que la clasificación Refleja Bueno, estamos en la final Vaya, es que esto ya... Estamos en la final Estamos en la final de la... De la Carabao Cup Pero nos queda el partido de vuelta Que habrá que jugarlo Vamos a jugar a los suplentes y ya está Vale, y ahora A la Carabao... A la FI Cup, perdón Ahora vamos a... A la Copa Inglesa La anterior era la Copa de la Liga Esta es la Copa Inglesa Y en la Copa Inglesa, pues... Tenemos al QPR El QPR, no sé en qué división está lo mismo Pero vamos, está en una división inferior Y... No debería ser un problema Coger y golear al... Al... Al QPR Que no debería ser ningún tipo de problema Lo que sí es problema Por lo que veo Es que Wombisaka me está sobrando aquí Eh... Sí... Me está sobrando porque está... Sancionado para el partido De todas formas Ahora voy a comprobar si puedo quitarlo Vale, lo voy a quitar desde aquí Desde fuera Pero como van sacando actualizaciones del FIFA Igual en alguna les da por arreglar los fallos que tienen modo carrera Que no lo creo Pero igual les da Igual les da A ver Si yo me meto aquí Y cambio a Wombisaka ¿Me dejas cambiarlo? ¿O sigue bugeado? ¿Sigue bugeado? A día... A día 11 de Diciembre ¿Sigue bugeado? ¡Un aplauso! ¡Sigue bugeado! A día 11 de Diciembre Va a ser 3 meses No, 3 meses No, 2 meses Va a ser 2 meses después de la salida del juego Todavía sigue bugeado esto Me parece increíble Me parece... Me parece alucinante Bueno, vamos a poner aquí a nuestros señores a jugar Que si Dalot Que si este Que si el otro Bueno, lo que viene a ser todos los suplentes, ¿no? Después de todos los suplentes este partido Entiendo que se tiene que ganar sin demasiados problemas Eh... Entiendo Entiendo, ¿vale? Entiendo, señores de Sports Que esto... Facilito ¿Sabes? Algo... Algo... Algo facilito Vale, todos los suplentes en el 11 Eh... Me voy a llevar... ¿Aquí me puedo llevar? Me voy a llevar a... A Rashford y a Bruno Me voy a llevar a Rashford y a Bruno Y después me llevo Uff, es que Martins creo que este Ni tenía buen potencial ni nada Tiene intención de venderlo, ¿verdad? ¿Puede ser? Mira, tenemos... Inscrito a... A Ho, que es portero, ¿verdad? Sí Y tenemos a Yu, que es un lateral, ¿verdad? Sí, es lateral izquierdo Eh... Me lo llevo Me lo llevo Eh... Y a quién más me puedo llevar, tío Alguno bueno Scott Scott tiene buen potencial también Grande Cristóbal grande No, Cristóbal grande no lo tiene ¿Alguno más así? No, no hay ninguno más que tenga así buen potencial Bueno, tenemos a Scott Tenemos a Yu Y... Y yo qué sé Me voy a llevar a Martins Porque es el que más media tiene Y... Y ya está Vale, ahí están los cambios Bueno, posibles cambios que podemos hacer en el partido Y nosotros contra QPR, chicos En la FA Cup Eh... A golear, ¿no? Aunque menos A ver, estos no son los titulares, evidentemente Aquí no está Bruno, no está Rashford Pero, vamos, que tiene que dar para golear al QPR No somos capaces de hacerle un gol al QPR Estamos teniendo el balón Pero no generamos ocasiones Y si no generas ocasiones No pueden marcar goles A ver si marcamos una A ver si por lo menos generamos una ocasión Tío, madre mía lo que le cuesta a estos suplentes, eh ¡Hombre! Hemos marcado un gol Ha marcado Diallo Pase de Van de Beek Gol de Diallo Pensaba que estaba fuera de juego No lo estaba Golete Bueno, pues... No es el 0-9 de antes Pero es un resultado que vale para pasar de ronda Los suplentes, pues bueno No, a ver, evidentemente no tiene la calidad de los titulares Y si por ejemplo comparamos con los suplentes de Madrid Pues son bastante peores también Y no pasa nada, oye Son bastante peores Pero les da para ganar este tipo de partidos, ¿no? Que es al final lo que importa Pero, hombre, es una realidad, ¿no? Si comparamos los suplentes de Madrid y vemos a este Hombre, pues este es bastante peor Es una realidad que es bastante peor, oye No es ni mejor... Es algo que es así y ya está Y que no es más historia, ¿no? Paneira es peor que Benzema Que es el medio centro ofensivo suplente Y Aló es peor que Rodrigo Y Cavani es peor que Jovic Por ejemplo, ¿no? Por ponerte tres ejemplos de los arriba Que... Que no llegan ni siquiera a 80 y media Pero bueno, eh... ¿Les da para ganar este tipo de partidos? Sí, pues ya está, tío No pasa nada Perfecto Es perfecto y ya está No necesitamos... No necesitamos más Que no hemos generado mucho Bueno, lo suficiente para ganar Sí, pues ya está, pues ya está, tío Pues ya está Por aquí, señor Son Su Yu Lo vamos a poner en sesión corta Hace tiempo que no pasaba el de la moto, eh Déjate tú, eh También hacía tiempo que no grababa Pero... Pero hacía tiempo que no pasaba el de la moto, eh Hace tiempo que no pasaba, tío Bueno, ahí ha pasado... Con su motito y tal Y... Sí Y que lo pase... Que lo pase muy bien Eh... Chicos, no recuerdo que equipo sabía que hacer en simulación visual aquí Uh, son bastantes, eh Son bastantes, son bastantes Eh... Vale, acuerdo para la... La cesión de Song Su Yu A corto plazo al Al-Hilal Vale, me parece una cesión que tiene que... Tiene que hacerse para que el jugador no pierda potencial Porque aquí no... No tiene sitio No tiene sitio en este momento Quizá en un futuro sí Vale, eh... Repaso de equipos de simulación visual son bastantes, eh City, Liverpool United somos nosotros Tottenham Eh... Chelsea, Leicester, Wolves Y los que se añadieron a Stonville y West Ham Eh... Son bastantes, eh Son bastantes Lo repasaba por tenerlo en cuenta Porque no recuerdo más que equipos habían acabado la primera vuelta En puestos europeos Nosotros por ejemplo No lo hemos hecho Vamos a frenar ahora al Everton En la Premier League El Everton no es uno de estos equipos Así que... Eh... Vamos a simulación rápida También lo haremos contra el Fulham Y... Ojo... Nos han puesto aquí ya la eliminatoria de compa contra el Brighton And Hope Albion Vale... Yo creo que aquí vamos a hacer un poquito híbrido, eh Aquí vamos a hacer yo creo un poquito híbrido titulares suplentes Porque ya Brighton es subir un poquito el nivel y... Y sobre todo porque contra el Brentford no me juego nada Después del 0-1 de la ida Vale... Pues... Chicos... Manchester United de Everton Vamos a echarle un ojito a... A ver cómo está el equipo Ah... Están todos bien Están todos bien Lo siento, no me fío de nadie además Es que... No me fío ni de los titulares No... No me fío realmente de la simulación Que nos puede hacer cositas raras Y vamos a ver Manchester United de Everton Tío, por favor Vamos a... Vamos a descender en la Premier League Por favor Es que esto es una vergüenza, tío Es que esto es una vergüenza O sea... Hemos tirado el doble, eh Oportunidades no, pero hemos tirado el doble Y hemos perdido Y hemos perdido, tío Hemos perdido con hat-trick de... De... Carver Lewin Eh... Joder Lo que no entiendo es cómo tenemos la valoración de manager tan alta, eh Si no paramos de perder partidos y estamos en mitad de tabla En los anales de la historia Goles 17 Record de la competición 32 Goles previstos 29 Para Rashford Goles en los últimos 5 partidos 5 Hombre, si los goles previstos son 29 Y el récord son 32 A los anales de la historia no va a ir No va a ser el máximo valedor de la historia En una temporada No sé qué me está contando aquí el juego Bueno, eh... Cambio de posición de este Cambio de posición del otro Delante del centro a medio del centro ofensivo Que cambio va raro, ¿no? Hay jugadores que vienen... Que vienen con la posición mal ¿Veis? Sube 6 puntos de media Es que su posición es esta No es la delante del centro Bueno, que entrenen a filigranas Y a volar Y a volar, y a volar nosotros Pero a volar a segunda división Porque este paso es que es increíble Es increíble, tío Byshoff que se va a ir al Swansea Es que hemos perdido contra el Everton, tío ¿Qué me estás contando, tío? Es que ¿qué me estás contando, tío? Hemos perdido contra el Everton Eh... Hemos perdido contra el Everton Pero ya no es que hayamos perdido contra el Everton Es que perdemos contra el Everton Y no sé si vamos a ganar al Fula Es que no sé si vamos a ganar al Fula Es que esa es la cuestión, realmente Que perdemos, pero es que... Claro, es que perdemos y perdemos Y cuando no son una derrota es un empate Y no sé qué Y no sé cómo vamos a acabar, tío Pero pinta muy mal la Premier Bueno, Byshoff, seis meses he encontrado Sí, sí, que se va al Swansea libre Cuando acabe la temporada Y Yu se va cedido al... Al Hilal Así que buena acción para este jugador Y lo de Byshoff, bueno, pues será un jugador que sobraba Que no he podido vender Y que se va a acabar yendo libre Sí, más Ah, tío, tío, ahora el vecino No sé si era un taladro o qué A ver, por aquí Eh... vale, por aquí Por aquí hay que hacer sitio No está sonando en el vídeo No está sonando en el vídeo No está sonando en el vídeo Vale, pues yo voy a hacer como que no está sonando ese taladro No, no llega a sonar en el vídeo No llega a sonar en el vídeo No entra en el umbral De Decibelios Bueno, pues voy a echar aquí Ya lo estáis viendo Estoy echando las que tienen menos 80 de potencial Para hacer hueco Pues a este que igual llega algo A este no tengo que hacer hueco Pues ya está, diría que este era el último informe de dos jugadores No voy a contratar a nadie más Creo que estamos bien con lo que tenemos por ahí Y hay partida contra el Fulan Vamos a ver El Fulan está casi en descenso Eh... Lo que no nos garantiza absolutamente nada Pero está casi en descenso Yo voy a quitar a los que están cansados Y total Si da igual si juegan titulares Si juegan sublutas Da igual quien juegue El juego va a hacer lo que le dé la gana Y si... Me quiero hacer perder, voy a perder Me quiero hacer ganar, voy a ganar Cambia a Dolot, Fofana y Brandon Williams Porque Skrini y el Juan Bisakai y Luxo están cansados ¿Y ahora qué va a pasar? Pues no sé qué va a pasar tío No sé, no sé qué... Qué historia nos tiene que ir preparada del juego Fulan Manchester United No sé qué historia me tenéis preparada Pero estoy en mitad de habla Dejad de hacerme ver de partidos Oye tío, oye tío Es que esto es... Es que esto que es tío Siete oportunidades de gol Tres el Fulan Tío, es que no ganamos a nadie Es que no ganamos a nadie Es que así es imposible tío Es que así es imposible Nada, nada, nada Pues... ¿Qué os digo? Es que qué os digo 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 Es que... No puedo competir así Ahora sí está empezando a bajar la valoración de Nueva Neyel Estaba a 94 y ya está a 90 Y no me extraña que baje Muy alta la tengo Para estar en mitad de la hora Pero es que claro Estamos prácticamente en la final de la cara a Bau Cup En FA Cup hemos avanzado una ronda En Champions hemos sido primeros de grupo clarísimo Y lo que está fallando en la Premier ¿Por qué está fallando en la Premier? Porque estamos simulando rápido Principalmente Si no, no estaríamos fallando en la Premier Estamos fallando en lo que yo no puedo controlar Yo puedo controlar este partido Puedo decidir qué jugadores juegan en este partido Puedo decidir qué cambios hacer durante el partido Pero no puedo decidir sobre un partido de simulación rápida Y ahí es donde estamos fallando Sí En fin Vamos a poner a todo en CB Mira voy a quitar a los que estén cansados y ya está Es que después van a jugar todos los suplentes contra el Breanford Así que Voy a quitar a los que estén cansados y ya está Paneira Venga pues Paneira aquí por Bruno Rashford arriba Pues Rashford arriba Dial 1 una banda Martial en la otra Y para delante Y para delante Me llevo para el partido Me voy a llevar a Jackson Scott Me voy a llevar Me voy a llevar a quien más ¿A quién más podría? Aníbal ¿Aníbal tiene buen potencial? ¿Aníbal tiene buen potencial? No Vale Era simple curiosidad Si no tiene buen potencial ahí se queda Si que me voy a llevar a... Es que Cristobal grande y el otro tampoco tiene buen potencial Es que no tenía buen potencial ninguno de los que hay aquí eh No, si es que lo único que tiene buen potencial es Scott Pues... Pues nada Pues vamos así con un híbrido Titulares, suplente, no sé qué Partido contra el Brighton En Hovall Bien en la FA Cup Y es simulación visual Así que aquí pues se nos dará bien Se nos dará bien Y probablemente ganemos Y quizá goleemos Y todos contentos ¡Oh! Ha marcado Pogba No sé cómo lo ha hecho, se lo ha comido al portero creo ¡Buena contra, joder! Que acaba con Pogba haciendo el doblete Puesto antes del descanso Está Pogba en modo goleador eh Me gusta Me gusta Me gusta que Pogba porte gol desde ahí Desde el centro del campo Partido dominado absolutamente Vamos a ganar Vamos a pasar a la ronda Mira Martial a Rashford Que estaba libre de marca 3 a 0 Pues parecía que salvaba el portero pero no ha quedado el balón ahí muerto Y Pogba ha hecho un hat-trick ¡Aquí la tiene! Buena jugada de Sima No tengo ni idea de quién es Sima Pero bueno, ha recortado Ha tirado el tiro No me cago Pues 4-1 final con Hat-trick de Paul Pogba Quizá han sido incluso pocos goles Para lo que hemos generado en este partido Pero bueno, a ver Que le hemos metido 4 ¡Ojo el City fuera! ¡Ojo el City fuera! No me ha dado tiempo de fijarme en todos los resultados Pero sí he fijado en que el Cardiff le ha ganado al Manchester City Y eso, eso es bueno eh, eso me gusta, claro Eso me gusta bastante Porque es un rival gordo que nos quitamos de la competición Espero que el próximo partido también sea contra un rival no demasiado complicado Espero que no sea contra un rival demasiado complicado Así podemos seguir haciendo rotaciones y no darlo demasiado Tenemos ya rival o... No, seguramente tenga que jugarse un replay y no sé qué historias Así que no, no parece que de momento haya rival Lo que sí hay es el partido de vuelta de seis finales contra el Brentford Después del 0-9 De la ida, aquí hay poco que ver De hecho nos enfrentamos al Brentford otra vez en liga Justo después de este de Copa ¿Qué os apostáis? Que después de meterle el 9 volvemos a golear ahora en Copa Y no ganamos el de Premier en simulación ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis? ¿Qué va a ocurrir eso? Porque estoy bastante seguro de que va a ocurrir eso Porque este juego es una mierda ¿Eh? El juego es una mierda, la simulación es una mierda ¿Eh? La simulación... Impredecible Tiene que tener un límite, creo yo Y en esta temporada está sobrepasando todos los límites, eh Llevamos Dos temporadas completas con el Madrid Una y media con el Mónaco, una y media con el Manchester United Cinco temporadas, más o menos En cinco temporadas esta está siendo la peor de lejos En liga La peor de lejos ¿Por qué? No nos están dejando ganar No nos están dejando ganar Vamos a ver si... A ver, ahora sí vamos a ganar Porque es un partido de Copa Porque es la vuelta de semifinales Y porque habíamos ganado... Y porque vamos a ganar, tío Porque eso es simulación visual Pero... A ver cuando llegue... A ver cuando llegue el otro partido, eh A ver cuando llegue el partido de... El partido de liga De liga Bueno, voy a poner a Henderson Henderson bastante más feliz en este momento que Castells Entiendo que por qué está jugando bastante más Y yo voy a poner a todos los suplentes A ver, a no ser que haya alguno muy cansado Concebe está 98 98 va a jugar, tío 98 que juegue, tío Después Reis No, Reis ha jugado antes pero está bien Van de Beek también está bien Martial que está, ¿en cuánto? 96, 96 va a jugar, tío Voy a parar a jugar a todos, tío Porque es que no me juego nada No me juego nada Y que lleguen 100% los titulares Al partido de liga En el que, hombre Nos jugamos bastantes cositas, eh Nos jugamos... Que el juego deje de tocarme los huevos Que no es poca cosa Scott, me lo llevo el partido Me llevo a Scott Me llevo a... No hay mucho más donde elegir Me llevo a Scott y... Y me llevo a Scott, tío Así que no me voy a llevar a nadie más Así que el resto no son buenos, tío ¿Para qué? ¿Para qué me los voy a llevar? Me llevo a jugadores de calidad Y si no, pues no hago cambios Y ya está Que tampoco hay ningún problema Venga, vamos a... A golear Vamos a golear, tío Espero, espero Uy, qué error de Toancebe Qué error de Toancebe Intentando pasarse la fofana Y se la ha regalado a Toni Pues al descanso vamos perdiendo No hemos tirado ni un tiro Estamos haciendo un partido lamentable Pero tenemos nueve goles de ventaja Bueno, ahora ocho Eh... Y por cierto, los colores Prácticamente idénticos Gracias, EA Sports Pues muy buen gol del Brentford, tío Estamos haciendo el vehículo en defensa ¡Vamos! Ahí está el gol, tío De Jadon Sancho 1-2 A ver si empatamos ¡Vamos! Sancho ahí llevándose el rebote Y lo que sea para empatar Y evitar que perdamos, tío ¡Uy, qué balón! ¡Uy, qué balón! De Van de Beek creo que ha sido para Jadon Sancho Que ha salido Y ha revolucionado el partido Marca el 3-2 en el descuento, chicos Y evitamos No solo evitamos la derrota Sino que acabamos remontando al Brentford, tío Bueno, esto es... Una muestra más de la diferencia Que hay entre nuestros titulares Y nuestros suplentes, ¿no? Ha salido Sancho para... Para jugar 20 minutos Y ha remontado el partido Solo con un hat-trick Eh... Bueno, pues... Mal en defensa Y en ataque incapaces de generar nada Eso es lo que tiene nuestro equipo suplente a día de hoy Cavani es bastante peor jugador Que la pasada temporada A Paneira todavía le falta Diallo Alguna vez te suelta así una buena Pero... Pero no tienen continuidad Eh... Bueno... Los suplentes... Dan para lo que dan Dan para lo que dan, ¿vale? Tenemos que conocer el límite que tienen estos jugadores Así que... Igual... Igual para las próximas rondas de Copa Ya... Ya aquí, ¿no? En la que había lo que queda es la final Pero en la FA Cup Quizás si nos toca a rival así durito Hay que pensárselo de... Lo de hacer tantas rotaciones Pero bueno, al final hemos pasado... Hemos pasado ganando... Eh... 12 a 2 12 a 2 En el global de la eliminatoria Y voy a avanzar un día Para ver quién es el finalista ¿Quién es el otro finalista? City o Chelsea? City o Chelsea Tic Tac ¿Quién es... Nuestro rival? ¿No se ha cambiado hoy en partido? Pero no me interesa eso Quiero saber... ¿Quién es el rival? Tic Tac Y nuestro rival es... El... Manchester City No... No quería cambiar las reglas Quería ver partidos ¡Nuestro rival! El City Tendremos derbi de Manchester En la final... De la Copa de la Liga En la final de la Caraval Cup Pues muy bien 5 a 3 en el global El City con el Chelsea, eh 5 a 3... 12 a 2 nosotros con el Frankfurt Joder, es que los nuestros han sido escandalosos, eh Pues nada, chicos City, Manchester United Ahí está Ahí queda eso Eh... En la FA Cup, por cierto Eh... Aquí puedo verlo, ¿no? ¿O sí? Aquí puedo verlo el resto de competiciones Sí La FA Cup, ya para terminar... Sí, para ver un poquito Que hemos avanzado en la ronda contra el Brighton En la ronda 4 Mira, caído el Arsenal, por ejemplo Sigue Vigo el Tottenham Sigue el Chelsea Sigue el Liverpool Hasta el City Que ya habíamos visto que había caído Eh... Vale Bueno, eso es un poquito lo que queda Y... Sí, efectivamente estamos esperando Replay del... Forest Green Rovers Creo que es ese Creo que es el Forest Green Rovers Contra el Stoke City Que es un partido... Aquí está, 2 a 2 El único en empate Joder, el único... El único con... Con empate Bueno, pues no tiene que quedar mucho Para que se juegue ese... Ese partido Y para que nosotros conozcamos nuestro rival En la siguiente ronda Pero, chicos Eso lo veremos en el siguiente episodio Porque este... Uy, que gallo me ha salido, ¿no? Me ha salido un poquito de voz de pito Un poquito de gallo Bueno... Este lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así, pues dejar un like y todo eso Y la Premier Chicos, pues algún día ganaremos un partido en la Premier Bueno... ¿Tenerle a Brentford Después de meterle 12-2 en una eliminatoria? Lo descubriremos en el siguiente episodio ¡Chao! ¡GAME OVER!